Lo real y lo imaginario Los aspectos concernientes a lo real e imaginario pueden comprenderse de la siguiente manera. Lo real debe entenderse como aquello que está alrededor y se puede ver, tocar y sentir de manera inmediata y sin intermediarios. Lo imaginario, que en la mayoría de las ocasiones es producto de la creatividad, solamente habita o es producto de la mente y no puede darse en la realidad inmediata, porque no contiene una lógica o una materialidad que permita su existencia. La cultura popular La cultura popular abandona la representación hegemónica del héroe, generalmente un varol hiperviril o macho alfa, para dejar espacio a nuevos perfiles protagonistas que, en ocasiones, subvierten los roles de género. Por ejemplo, la mayoría de las protagonistas femeninas son reducidas casi siempre a papeles de madre, víctima o novia. Algunas otras desarrollan un perfil de masculinidad o feminidad, transitando entre ambas posibilidades. Esto es, asumiendo ambos roles. En lo imaginario, las heroínas y los héroes se presentan como sujetos con habilidades que sobrepasan a las personas que habitan en la cotidianidad. Sin embargo, pueden aparecer en eventos históricos o estar basados en personas reales cuyas acciones son vistas como fantásticas o extraordinarias. Por ejemplo, los personajes históricos que aparecen en las fábulas, los mitos y las leyendas. Hablen de los diversos aspectos que notaron que poseen las heroínas ficticias y los héroes ficticios, así como los personajes reales que se presentan en relatos históricos. Reflexionen sobre las diferencias y similitudes. Gracias por ver el video.